Buenos días, líderes transformadores. Hoy vamos a hablar con una gran mujer que ha desafiado a sus tiempos y ha desafiado a todo. Hola, Gemma. Hola, Joaquín. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, como hoy vamos buscando retos para mejorar, pues como el campo cuántico, ¿sabes cómo es? Pues a mí me está poniendo esta mañana unos retos. Entonces esto no encontraba el botón, ahora no se oye. Bueno, bueno, bueno. Te he oído, te he oído. Anoche no me acordé de poner el teléfono en carga y tenía casi con poca batería. Lo he enchufado, he hecho aquí una instalación para que tener... Bueno. Pero bueno, creo que lo que nos... Esto es... A ver, que me voy a quitar los auriculares. Esto es lo que nos hace crecer, ¿no? Y esto es lo que, bueno, tú nos vas a contar también de esto. Pero antes de nada, yo me gustaría saber quién es Gemma Yahweh. Vamos a hacer una pequeña presentación de esta... De Gemma Yahweh. Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, agradecerte la oportunidad y la confianza que has depositado en mí y, bueno, pues decirte que estoy muy feliz de que a, nada, a Puertas del Sosticio, pues tenga la oportunidad de estar aquí y de dar a conocer como ayudo, ¿no?, a las personas. Así que, nada, es un placer y muchísimas gracias. ¿Y quién es Gemma Yahweh? Bueno, pues Gemma Yahweh es una mujer dedicada de pleno actualmente con su proyecto Conectando Corazones a mentorizar a mujeres. Soy mentora de mujeres. Acompaño a las mujeres en sus procesos de vida para conseguir sus objetivos, sean los que sean, y lo hago a través de varias vías. Por un lado, trabajo en la sanación de la niña interior bajo una certificación que, bueno, en inglés es Encouragement Consultant, pero traducido al castellano significa motivadora de aliento. Es decir, ayudo a encontrar ese motor que todos llevamos dentro, ese aliento, ese puntito del alma para sacarlo fuera y que a través de él, pues podamos alcanzar los objetivos. Trabajo con dos programas, uno que se llama Supera tus miedos y otro que se llama Conocerte es amarte. Aunque mi grupo de trabajo son mujeres, también tengo que decir que también de vez en cuando se acerca alguna persona del sexo masculino y por supuesto, por supuestísimo, que también trabajo con ellos. Por otro lado... Los hombres Gemma también tenemos niñas interiores. Sí, por supuesto. Además, bueno, no sé si lo sabes, yo creo que sí lo sabes, pero al final no es cuestión de sexo, sino de energía. La energía masculina y la energía femenina. Entonces, pues, si no está equilibrada, efectivamente. Luego, por otro lado, ayudo apoyando todo el tema de la nutrición porque al final hay muchas mujeres que necesitan o creen que necesitan bajar de peso o subir de peso para estar mejor y al final lo que necesitan es saber nutrir su cuerpo y a la vez que trabajamos las emociones, porque tú puedes estar comiendo muy bien, pero si no estás trabajando tu niño interior o no estás trabajando qué es lo que te está moviendo por dentro para que en un momento dado no vayas a la nevera y te comas lo primero que pilles, lo vas a seguir haciendo. Lo vas a seguir haciendo. Entonces, lo acompaño con nutrición y luego tengo un recurso gratuito que se llama Tribu de Mujeres al cual pueden acceder en mi biografía a través del Linktree donde una vez al mes hago mentoría gratuita para trabajar la mentalidad, el cambio de creencias, el apoyo en grupo, porque, bueno, no nos damos cuenta y al final lo más importante, aparte de estar conectado con tu corazón, es tener la mentalidad adecuada, ¿no? Sin mentalidad adecuada, conectada con tu corazón, tu estrella se va. Se va y tu vida empieza a ir regular y, bueno, pues lo que queremos es ser felices porque para eso hemos venido, ¿no?, a este mundo para disfrutar. Me hace gracia lo de los retos porque yo no te lo puedo contar porque es muy personal y además afecta a otra persona que no soy yo. Si fuese a mí, yo soy siempre un libro abierto, pero te diré que algún día cuando pueda contarte te lo contaré, os lo contaré a todo el mundo. No sé ni cómo estoy aquí sentada, ya te lo digo. O sea, la vida está constantemente enviándonos, pues eso, retos y al final son procesos de aprendizaje que, como tú bien has dicho, no te queda... No es que no te quede otra opción, es que la única opción que podemos elegir es la de la aceptación, la de preguntarnos para qué estoy yo viviendo esta circunstancia y silencio. Silencio para que lleguen las respuestas, para que no nos descontrolemos, para que no entremos en ansiedad, como hablábamos, pues por ejemplo, el otro día hice un grupo específico para la ansiedad de mujeres, gratuito también, y hablábamos de eso, ¿no? De tener calma. ¿Y cómo la consigues? Pues la única manera es la aceptación, la gratitud y el para qué estoy viviendo yo esta situación, salir del victimismo, ¿no? Porque yo sé que todos tenemos muchos motivos, pensamos que todo nos pasa a nosotros y, bueno, pues realmente la vida te pone en situaciones muy, muy, muy duras, muy al límite muchas veces y, bueno, como dice mi mentor, detrás de los grandes retos están las grandes bendiciones y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir adelante con fe, creyendo en que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer y una vez que tú vas por ese camino, pues las cosas se van disipando. Y yo pues les ayudo a que todo esto que estoy diciendo, que habrá mujeres que dirán, ¿cómo dices? Pero si a mí me pasa, me pega mi marido o me maltratan psicológicamente o... Yo me he puesto a dieta ya mil veces y no pierdo peso y no hay manera. ¡Oh, Joaquín! Pues entonces tenemos que hablar tú y yo, ¿eh? Ojo que yo no soy nutricionista ni es mi foco principal, pero el cerebro, sí, el cerebro necesita... Realmente el mundo no sabe que no hemos nacido para sentarnos en una mesa como vienen ahora estas fiestas y ponernos hasta el culo de comer. Es que eso, efectivamente, eso no nos da energía, eso nos lo quita. Para nuestro día a día, para poder vivir, necesitamos energía, no llenarnos la barriga y luego tener que estar tres horas durmiendo la siesta porque, evidentemente, nuestro cuerpo se paraliza. Y para poder tener energía, el cerebro, que es la máquina que hace que el cuerpo físico funcione, porque en realidad ya sabes, y si no, los que nos escuchan no lo saben, este, este es el que nos hace funcionar a otros niveles, a los más importantes, pero el cuerpo físico funciona a través de nuestra máquina cerebral y esa máquina cerebral se alimenta de nutrientes. Entonces, para que él haga sus funciones de manera óptima, es decir, que tú tengas energía, que tengas vitalidad, que puedas enfocarte en tus objetivos, que no te distraigas, que no te coma la cabeza diciéndote, tú, ¿qué vas a hacer esto? Si tú lo que tienes que hacer es esto, anda, mejor siéntate y cómete cinco polvorones, que ya el año que viene ya veremos lo que haces. No, para que eso no pase, tienes que trabajar lo que le das de comer. Si tú le das de comer nutrientes, él va a responder automáticamente y tu corazón, que es el motor, va a latir a tope y ya nada ni nadie va a poder hacer que pares. Vamos, ni el reto más, te lo digo yo, te lo digo yo, que he pasado por grandes, grandísimos retos y actualmente también estoy en uno de ellos y aquí estoy un día más con mi mejor sonrisa porque es lo que puedo ofrecer a mi tribu, ¿no? Yo no suelo contar porque siempre digo, bueno, ya, ¿cuándo se cierre la historia? ¿Cuándo se cierre la historia? Pero, bueno, aquí estamos, ¿no? Que es lo importante y lo que tenemos que hacer. Lo importante es que tú tienes ahora un buen reto ahí y que contarás o no cuando se cierre la historia o cuando tú elijas hacerlo y que aún así elijas también estar en este reto que es estar en este directo en el canal de historias transformadoras porque al final hablamos de eso para que una en nuestra propia historia transformadora está llena de cosas así y decir, bueno, es que hoy no tengo yo ganas para pintarme el ojo, yo no sé cómo me lo pinte, pero bueno, que es una serie femenina, pero aún así pues te pones tu mejor maquillaje, te pones tu mejor cara y sales al mundo, ¿no? Y también con esa actitud pues también ayudas a que el reto sea más positivo, ayudas a que eso que se está ocurriendo, pues quizás en ese momento luego te venga ese insight, ¿no? esa luz, esa estrella como tú que has sacado ahí y entonces se encuentra la solución en el nivel hecho? Pues igual, igual cuando uno se enfrenta a un reto, pues ¿dónde va encontrando las respuestas a veces a tantas preguntas que nos hacemos? A veces Joaquín, no hay solución, quiero decir, a veces las cosas son como son, nosotros somos creadores de nuestra vida, co-creadores de la vida y hay cosas que se escapan de nuestro control, no lo podemos controlar todo, entonces, ¿yo qué hago? efectivamente el reto que me traigo entre manos, porque ya sabes que nos los traemos ya escritos antes de nacer, pues este que yo no me acordaba y que ha venido hace... Tenemos el plan hecho ya desde el principio ya tenemos un plan hecho. Eso es, eso es. Pero a mí se me había olvidado este tan gordo que me había escrito. Entonces... Yo me lo apunto en el WhatsApp, me mando mensajes en el WhatsApp, ¿ok? Pues a mí se me olvidó. Y bueno, realmente yo hago lo que está en mi mano de hacer, es decir, lo que yo puedo hacer, pero ya no puedo hacer más. Entonces, ¿qué me queda? Aceptar. Aceptación y seguir preguntándome qué me está queriendo enseñar esto que me está pasando. Y lo voy comprendiendo, evidentemente, evidentemente soy humana, ¿no? Yo también tengo mi funcionamiento humano como el de todo el mundo y hace una hora estaba llorando porque la presión que esta situación me supone como madre hace que me sienta mal. Me desperté, ya tenía mucho dolor de estómago tal, entonces, bueno, me permití, me permití un ratito de liberar, me permití un ratito de soltar y ya está. Y se acabó la historia. Ahora, ¿qué más puedo hacer para ayudarme? Para ayudarme, ojo, que no estoy diciendo para ayudar a la persona que tiene realmente el reto, sino que puedo hacer para ayudarme yo y lo que puedo hacer es desahogar, liberar, irme al baño, lavarme la cara, darme unos nutrientes que me den energía ya por la mañana y como has dicho tú, elegir mi mejor pintalabios para esta ocasión, que a mí me encanta pintarme los labios y ya está, y centrar mi mentalidad en lo que voy a hacer. Porque si yo dejo que mi mente siga elucubrando lo que va a pasar o no va a pasar, que en realidad no lo sabemos. Sí, porque es un castillo que luego no nos sale. Efectivamente, te montas una bola y yo ¿cómo hubiera acabado? Pues como acaban el 90% de las mujeres. Deprimidas. Un buen desayuno de churros con chocolate o de todo saber y comienes tú y en el sofá y te rías. No sé yo, si ese es el mejor desayuno. Ah, bueno, sí, así acabarían las mujeres. Sí, sí, bueno, eso en el mejor de los casos. Eso en el mejor de los casos porque cuando ya llevas mucho tiempo sin saber afrontar las emociones, sin saber cómo puedes gestionar todo esto, empiezas tomándote un chocolate con churros, acabas con 20 kilos de más deprimida con paroxetina, con omeprazol y con un montón de medicación que al final lo único que está haciendo es tapar la causa y paliar los efectos y no te estás enterando de lo que realmente en tu cuerpo te pasa. Y mira, yo pensaba que a los 18 años empecé mi decadencia, ¿no? Que siempre decía yo, empecé mi decadencia cuando vivía de víctima y decía, la cagué a los 18. Hace cuatro años, haciendo una actividad de estas que hago en mis programas, descubrí que mi historia ya venía de cuando tenía tres que sufrí mi primera agresión por parte de una persona del sexo masculino, ¿no? Que me, bueno, íbamos a la guardería y él me sacó de, bueno, había un cochecito de estos como de carreras que te metías, hacías así con los pies y oye, siempre lo cogía ese niño y a mí me encantaba. A mí me gustaba mucho el coche pero nunca lo pillaba y ese día le dije a mi madre que me llevara antes para ser la primera. Fíjate que te estoy hablando con tres años en el jardín de infancia y me acuerdo como si fuera hoy mismo. Bueno, yo acudo allí, entro, coche libre para adentro. Cinco minutos después llega mi amigo, me saca del coche, me tira al suelo, se pone encima, me empieza a pegar puñetazos y mira, casualmente mi madre lo arregla por la tarde quedando con la suya para tomarnos un chocolate con churros. A ver dónde se ha caído el churros. Qué casualidad, qué casualidad. En aquel momento Gemma decide y fíjate qué duro, no sé si te voy a saber recordar, lo tengo escrito pero mira, si hubiera sabido que me iba a salir esta cosilla lo hubiera traído. No sé si te voy a saber decir las palabras exactas pero lo voy a intentar. En aquel momento de forma inconsciente Gemma decidió que el mundo era un lugar inseguro, que los adultos no valían para nada y que yo para sobrevivir tenía que callar. Ah, perdón, digo igual tenías que buscártelas tú sola. Sí, sí, me tenía que buscar la vida yo sola y calladita. ¿Qué me hizo ver a mí aquello? Aquello me hizo ver por qué con 18 años volví a estar con una persona que me maltrataba, por qué me casé con una persona que me maltrataba, etcétera, etcétera, etcétera. en el momento que yo descubrí aquello fue una revelación de estos de ¿en serio? Pero claro, ¿qué pasa? Que si tú no paras, si tú no paras, Joaquín, y dices vamos a ver, haces una serie de ejercicios que son los que yo trabajo con las mujeres por escrito y te dejas sentir, a veces lo hacemos a través de casi, bueno, muchas veces lo hacemos a través de una meditación, a ver qué es lo que hay ahí, no salen las cosas, jamás hubiese dicho que, o sea, que por aquello, aquello marcó toda mi vida, toda mi vida. Sin embargo, yo he hecho el ejercicio de sanación de esa situación y la vida cambia de color. ahora sigo trabajando la creencia porque la sanación del alma, como hice un curso de milagros, no hay que hacer nada, ¿no? Yo ya me di cuenta, lo acepté, lo sané y lo dejo que vaya trabajando, pero las creencias limitantes que se instalaron en mi cabeza me siguen saboteando muchas veces, muchas, pero yo ahora soy consciente de ellas y le digo eh, venga, guapa, olvídame que no es mi santo, ¿sabes? Que ya no me la vas a pegar otra vez, pero para llegar a ese punto hay que trabajar cada día, hay que estudiar, hay que analizar, hay que leer, hay que adquirir hábitos, hay mucho trabajo y eso, una persona sola que nadie le ha explicado cómo funciona el mundo, que no sabe, que siente, que se siente encima culpable, porque te pegas la vida diciendo ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Pues todo, hombre, todo. Pero sí, dice. Ojo, ojo que lo digo desde el respeto, quiero decir que ahí al otro lado pueden haber mujeres o cuando se vea esta entrevista puede haber mujeres que dices oye, perdona, que es que me están maltratando físicamente, oye, perdona, que yo sé de lo que me hablas, que lo que tú has pasado yo ya lo he pasado. Tengo unas 60 entrevistas en mi canal de YouTube y creo que si no he pasado todo lo que me han contado pues me debe de faltar una o dos cosas. Que por cierto, mira, una de las que me faltaban ya la estoy pasando ahora. Se ve que me apetecía, digo, venga, la voy a traer para vivirla, para que así todavía tenga más campo de actuación para poder ayudar a más mujeres y a más y a más y a más porque al final, mira, siempre lo he dicho porque yo cuando con 18 años empezó a caerse en el pelo, me empezó a salir liso, claro, el cuerpo habla lo que el alma calla, ¿no? Yo sabía perfectamente lo que me pasaba. Yo sabía, perfectamente lo que me pasaba. Lo que pasa es que no me atrevía a decírselo a mi madre ni a nadie y además pensaba que yo iba a cambiar a la otra persona y cuando la cambiara iba a ser feliz. Iba a ser feliz. Pues la cambiaste, ¿no? Por otra. La cambié por otra, que era peor que la anterior. Así fue hasta que ya me llegó el topetón final y entonces fue cuando dije ¿será que esto que cuentan ¿será cierto? ¿Será que la gente no cambia y que la que tienes que cambiar eres tú? ¿Será que el poder está en tu interior? ¿Será que la solución está dentro de ti? ¿Será? Toda esa que cuando estás de víctima dices y una mierda con perdón. Sí, hombre, es lo que faltaba. Encima la culpa la tengo yo. No, la culpa no. La responsabilidad. Conectando corazones se llama así porque viene de la psicología individual de Alfred Adler y de la disciplina positiva que tiene sus bases en la psicología individual y dice que para que un individuo pueda mejorar necesita dos cosas. el sentido de pertenencia y el sentido de contribución. Pero ese sentido de pertenencia y de contribución yo voy a añadir que con la primera persona que tenemos que sentirla es con nosotras mismas, con nosotros mismos. Yo necesito ahora sí siento que pertenezco y no me importa estar sola. No me importa porque yo sé ahora que no estoy sola. No estoy sola. Nunca lo he estado. Pero yo pensaba que sí y estaba rodeada de gente y me sentía sola. Y contribuir primero a mi bienestar y después al de mi entorno. Al de mi entorno más próximo, al de mi entorno a todos los entornos. Yo, mi contribución desde luego superior es la igualdad, el respeto por el sexo femenino, por las energías femeninas que acaben estas diferencias, que acaben estos malos tratos que al final están ahí porque tenemos que aprender, pero también vienen de manera cultural. El hombre siempre ha sido el... Que por cierto, ya adelanto que es un tema que voy a... Que me voy a meter muy de lleno en este año 2021. Yo voy a seguir con mi proyecto, evidentemente, pero voy a poner un foco muy fuerte en este tema porque este último mes, Joaquín, me he dado cuenta que es algo que está ahí en la sociedad, pero no solo a nivel de las mujeres... Bueno, ayer mismo yo tengo ahí un valor de la justicia muy fuerte, ¿no? y bueno, pues tuve que escuchar a una persona decir cosas muy desagradables a otra y lo siento pero intervine, intervine y por lo menos en ese momento se acabó, luego ellos seguirán su aprendizaje, yo todavía estoy integrando el mío, pero institutos, colegios, niños en la calle, está ya a un nivel... Yo pensaba que habíamos avanzado muchísimo en ese tema y nos queda todavía muchísimo que avanzar, así que me quiero enfocar mucho ahí. La juventud de hoy ha retrocedido un paso en ese aspecto. Pero es que tenemos que aprender a poner nuestros límites, nuestros límites y lamentablemente las mujeres en muchas ocasiones callan o bien porque no tienen sustento económico que es en muchos casos, o bien porque al final los individuos necesitamos conexión, de ahí verás, conectando corazones, necesitamos conexión para sentir que somos válidos, que se nos quiere porque al final somos seres sociales, no vivimos solos. Otra cosa es que tú elijas vivir en soledad, pero al final... Pero solo físicamente, ¿no? Pero emocionalmente sí que somos sociales. Eso es. Eso es. Entonces, en la conexión que una mujer busca, da igual cómo sea. Me explico. Si tú me tratas muy bien, voy a tener una conexión y voy a estar muy feliz. Pero si tú no me tratas muy bien, también voy a conectar contigo porque esa es mi manera de conectar. Eso ya lo hacemos desde pequeños. Cuando somos pequeños, hay cuatro formas de conectarnos, ¿no? Y entonces, una de ellas, que es la atención indebida, es decir, yo como niño, como niña, voy a buscar tu atención como papá, como papá, de la manera que sea. Y si cuando tú te hartas, me das una nalgada, que dicen mis amigas mexicanas, o algo que no es adecuado ni respetuoso, yo voy a volver a por más porque ahí es cuando estoy conectando contigo. Y porque hay amor incluido en la agresión, ¿no? Ese es uno de los principios de las agresiones, ¿no? Que aunque es agresión, pero prefiero la bofetada, la nalgada, como tú dices, porque hay contacto físico, hay algún tipo de contacto a... Ahí es la conexión. A que no me hagan ningún caso. Lo peor de todo es estar indolado por completo. Claro, claro, claro. Si yo no sé protegerme de esa emoción, de ese amor a mí mismo, lo voy a permitir recibiendo amor aunque sea a través de un insulto, de una agrofetada, de una cachatada, como es decir. Eso es. Ojo, no amor, no amor, sino conexión, ¿vale? Porque el amor, el amor es una fuerza creadora, el amor te hace brillar los ojos, el amor te hace crear, el amor... Eso no es amor. Eso es conexión. Positiva o negativa. Pero conexión. En el momento en que yo como niño consigo que tú me hagas caso, ya estoy conectada a ti. ¿Qué es lo que yo busco? Porque al final cuando somos niños y no tan niños, solo queremos que nos quieran. O sea, una de las frases de disciplina positiva dice solo soy un niño y quiero pertenecer. pertenecer al precio que sea. Si en el momento en que yo capto tu atención tú me das un feedback positivo, yo me voy a quedar tranquilo, voy a seguir jugando, te voy a dejar hablar por teléfono y volveré un poquito más tarde. Si tú me das un feedback negativo, voy a seguir volviendo. Porque no me estás dando el amor que yo te estoy reclamando, pero me estás dando conexión. Y yo como niño entiendo que tú me estás queriendo así. Y voy a volver, y voy a volver, y voy a volver aunque me mates a palos. Efectivamente. Y ese es uno también, uno de los principios también del victimismo, ¿no? Al final no volvemos. Así es. Porque a través de, como vas probando cosas cuando eres un niño, al final recibes el amor o la atención y conectas cuando vas con la víctima. ¡Ay, mamá, que me he hecho daño en la rodilla! Y entonces ahí recibes todos los mismos del adulto, ¿no? Entonces, claro, aprendemos a jugar ese victimismo que luego se nos vuelve de cara cuando somos adultos. Porque vamos con la víctima... Claro. Ahí es cuando estamos empezando. Sí, sí. Totalmente. Y nos presentamos a un mundo, como digo yo, súper agresivo, ¿entiendes? Súper agresivo como que hay que pelear por tus sueños. Desde una actitud víctima, con lo cual no me sale nada. No puedo. Sí, o las frases nuestras, ¿no? Más de mujeres, las mujeres luchadoras, las mujeres guerreras, bueno, lo de las malas madres, yo es que ya no puedo con ello. O sea, ya en aquel momento cuando ya se pusieron malas madres, digo, si se hubieran puesto buenas madres, me apuntaba, pero ya solo que yo no soy mala madre. O sea, y me da igual que no lo digan en sentido literal, lógicamente, ¿no? Tiene como una ironía, ¿no? positiva, ¿no? Pero ya... Claro, pero el cerebro, tú sabes que no entiende de ironías. El universo no entiende de ironías. El universo entiende que lo que tú le pides es lo que quieres. Efectivamente. Y si yo me estoy diciendo continuamente que soy una mala madre, tú sabes lo que nos va a traer, ¿no? Una mala madre. Efectivamente. Luego entran muchos factores, bueno, muchas otras cosas que tampoco vamos a entrar ahora, pero bueno, el verbo es creador y tenemos que tener mucho cuidado con lo que sacamos por la cita. Muchas veces, yo creo que en uno de los capítulos del primer libro hablo de esto, ¿no? De que a veces creemos que estás pidiendo una cosa al universo y el universo nos da otra y nos enfadamos por el universo. ¿Por qué me has dado esto? Ten cuidado, revisa a ver qué estás pidiendo porque igual a lo mejor estás pidiendo. Algo distinto de lo que crees que estás pidiendo. Y ojo, ojo que lo de las malas madres solo hablo de la frase, que es un movimiento que bueno, que ha crecido exponencialmente, que hacen cosas buenísimas, que no me refiero a algún poensí, que solo estoy hablando de la frase, que quede claro porque luego me escriben oye, ¿tú qué tienes que decir? Yo no tengo nada que decir. Yo solo estoy hablando de palabras y conceptos. Solo palabras y conceptos y significados. Nada más porque luego nuestro cerebro empieza a interpretar cosas que no se han dicho. Entonces, lo quiero aclarar porque, bueno, me parece importante. Estoy viendo cómo algunas personas hacen algún comentario, Gemma, y cómo preguntan y bueno, invito también a los que nos estéis viendo si queréis hacer alguna pregunta a Gemma o a mí, pero vamos, en principio no entiendo que a Gemma, pero vamos, que si es a mí también, yo la responderé gustosamente, pues que la pongáis ahí que como yo lo voy viendo, pues buscaré el momento de hacérsela llegar a Gemma o si tú la ves Gemma y la quieres ir contestando, pues la vemos. A ver, porque como va pasando para arriba, para arriba. Pero si podemos ir por abajo, no sé si es alguna pregunta, no. Yo de esto es que voy aprendiendo, ¿sabes? De no saber que existía el Instagram hasta que te haces un profesional. Mira, Franklin dice, bueno, gracias a todos por estar ahí, Franklin decía, a veces no hay solución, no lo podemos dominar todo, ¿no? Pues no, 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 o sea, claramente, no sé, ni podemos, ni debemos. Intentar dominar las cosas es perder el foco también de nuestra, de verdad, de nuestro propósito, ¿no? Que quizás no venía a dominar el mundo, sino a crearlo. Y al final, ¿sabes lo que se esconde detrás del control? Miedo. Miedo, inseguridad, miedo al fracaso, eso es lo que se esconde detrás del control. Yo tengo otro ejercicio muy bueno que se hace para descubrir bajo qué tipo de de carta alta, le llamamos nosotros, tú funcionas, ¿no? Con esas creencias que hemos hablado que generaste de niño, tú has generado en ti una manera de ser que en disciplina positiva, en motivadores de aliento, clasificamos en cuatro, de cuatro formas. Y una de ellas es el control, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, cuando yo, y yo era control, yo soy control, o al menos, bueno, ya te lo explicaré, de momento, soy control. Y recuerdo las risas que nos echábamos las compañeras y yo en la certificación, porque fíjate, estábamos todas las de control juntas para hacer unos escritos y tal, oye, y nos entendíamos a la perfección. Eso es como en el eneagrama, ¿no? Cuando te juntas con un 8 o un 9 y dices, joder, no tenemos ni que hablar. Igual, igual. Mira, era la primera vez en mi vida que no tenía que discutir con nadie. Oye, ya sabían lo que iba a decir, me contestaban lo que yo quería, estaba pensando, bueno, igual estaban, pero fíjate lo curioso es que si de, estábamos 100 personas y había 4 grupos, más del 50% estaba en control. Eso significa muchas cosas, ¿eh? No solo a nivel de ese grupo, sino a nivel social. ¿Cómo nos tienen ahora? Controlados. ¿Cómo nos quieren seguir teniendo? Se han inventado un arma súper, súper, súper poderosísima que a mí me asustan porque digo, madre mía, ¿cómo han encontrado hoy en el 2020 cómo han encontrado para controlar a la población? De una forma súper, súper, súper fácil y sencilla y no es el tema de hoy y no, igual no vamos a entrar. No, no, pero si da igual, si viene... La salud y el miedo nos han encontrado el punto para tener... Viene hilado, viene hilado, Joaquín, viene hilado. Estamos ciegos, mira, así, vivimos así, no queremos ver, no queremos ver que somos responsables de nuestras decisiones porque al final, mira, tú me puedes hacer un regalo, ¿no? Y resulta que ese regalo pues es una estrella maravillosa que a mí me viene genial para mis talleres, para hablar, para poner mis ejemplos y me la quedo. Pero tú me puedes hacer un regalo que puede ser una caca de perro envuelta en un papelito en una caja y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Me la voy a quedar? ¿Te voy a dar las gracias? ¿Me voy a poner contenta? Te voy a decir, oye, Joaquín, guapo, ¿tú de qué vas? Mira la mierda para ti. ¿A que sí? Pero constantemente en la vida nos estamos quedando todas las mierdas que nos regalan. Y encima nos creemos que nos las merecemos. Claro, claro, y porque nos es útil también, si no es que si no tenemos esas mierdas no vamos a... Nuestra vida no va a ser igual, vamos a perder... Nos es útil pero porque nuestro cerebro nos dice quédate esa mierda que es lo que te mereces porque si sales de aquí a saber qué te va... Si estando aquí te traen esto... Hay una frase que tú lo habrás oído conmigo y dices ¡Ay, no te encajes de la mierda porque lo que hay fuera son mierdas más grandes! Eso es, eso es, eso es. Pues mira, vamos a nadar entre la mierda más grande a ver si encontramos algo, ¿no? Pues por eso tenemos que seguir trabajando tú y yo para cambiar esas mentalidades, para sacar a la gente de la zona de confort, para que se enteren de que no, señores, no, no. Habrá cosas que sí, que no podemos hacer nada porque evidentemente si a las 10 de la noche hay toque de queda y yo no puedo salir de casa porque me van a cobrar 300 euros, me voy a quedar en mi casa. Pero yo sigo teniendo una cosa que se llama libertad. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero, transmito lo que quiero, ayudo a quien yo quiero, como lo que yo quiero y ahora puedo ir al campo y ahora puedo ir aquí y cuando no podía, cuando no podía, perdóname, he seguido siendo yo porque no he perdido ni un minuto en volverme víctima y en decir fíjate y ahora no se puede, mira, precisamente estos días estoy volviendo a subir cachitos de, a mí me gusta mucho cantar, es un hobby que tengo, ¿no? Y durante aquella época estuve cantando en el balcón de mi casa todos los días y ahora estoy grabando cachitos y los subo a Instagram recordando que, fíjate lo que te voy a decir y yo sé que ahora muchas personas que se sentirán a lo mejor tocadas, ¿no? y dolidas y yo también conozco personas que han decidido partir, ¿no? a marchar a otro nivel de conciencia en estos días de todo esto, sí, marchar a otro plano y no es que no me duela, es que yo entiendo que ahora la muerte no existe, la vida continúa, ¿no? Y ese también es otro proceso que hay que trabajar muchísimo y yo tengo que decir que se acerca el fin del 2020 y fíjate, antes de que llegara yo decía el 2020 es mi año porque fíjate yo cumplo el 20 del 2, el 2020, bueno, además ya yo ya tenía, venía de un evento de mi mentor, tenía súper claro lo que quería, tal, cuando empezó, empecé, ostras, pues... Cumples justo al principio, el 20 del 2 del 20, vamos, estás en la puerta, tienes la llave, la llave de la puerta. Mi mente racional, mi mente humana, decía, joda, menudo añito, decías que si ibas en tu año, pues sí, pues sí, ha sido el año que más retos han venido y siguen viniendo más duros que el de enterrar a mi padre a 400 kilómetros estando embarazada de mi hija pequeña y no poder estar con él y cuando llegué ya no estaba en el plano físico, más duro que todo eso es todo lo que me ha venido este año y aún así te puedo decir que sí, que realmente 2020 ha sido un año maravilloso, lleno de aprendizajes que entiendo de verdad que yo he estado ahí al otro lado diciendo pero estas gilipollas, como que ha sido el mejor año y una mierda y me voy, ¿no? Y además me voy, no la escucho más. Pues sí, lo entiendo también porque yo también he estado ahí diciendo pero ¿cómo puede estar esa gente diciendo con todo lo que está pasando, con todo lo que nos ha pasado? Pues sí, porque miren ustedes, resulta que aun con todo lo que no puedo contar pero que han sido unos retos enormes, yo dejé definitivamente cosas que no quería trabajar en ellas para enfocarme en lo que realmente quiero hacer. Yo sané la relación con mi madre y por ende el patrón que estaba heredando mi hija pequeña. Yo que con 44 años me había sentido totalmente desconectada de esa figura materna y de repente se hizo la luz y se comprendió que yo solo quería eso, pertenecer, sentir que mi niña estaba protegida. Hice un gran trabajo personal. No es necesaria de esa niña de tres años. De sanación, efectivamente. Se sintió totalmente desprotegida aquel día que tu compañero te quitó, te sacó del coche ahí de esa forma. Efectivamente, efectivamente. He cantado más que nunca, he disfrutado más que nunca, de repente la semana que viene es noche buena y yo no sé ni lo que vamos a comer ni cenar ni nada porque estoy totalmente enfocada en mi realidad, que es la que yo quiero, en seguir, en superar este reto y que acabe el año de la mejor manera posible y ya deseando que empiece el siguiente para continuar, que no nos quitarán las mascarillas pero no nos quitarán la dignidad, no nos quitarán nuestra esencia, nos la quitarán si dejamos que nos la quiten, que es lo que tenemos, pero no solo con esto del COVID, o sea, cuando yo hablo de esto, hablo en general, ¿no? Tu pareja. Hay una frase que Mandela, sabes tú que Mandela muchas veces, aunque estuvo encerrada mucho tiempo, a mí Mandela es un hombre que me gusta, he leído algo de ello y bueno, decir eso, que bueno, que podía estar en una cárcel pero que no le iban a quitar su libertad y luego también en el Congreso Español, una vez, pues alguien por la fuerza, creo que fue Cabo Sostelo o Fernando, este, no sé, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo lo que dijo, ¿no? Alguien dijo, ganaréis, pero no convenceréis, ¿no? Eso es. Hoy pueden ganar porque tienen la autoridad, tienen el poder, hay personas que tienen el poder sobre nosotros de poner un toque de queda, podéis ganarme en eso, pero no me vais a convencer, entonces, eso es, eso es. Es lo que tú estás hablando, me ganaréis, pero a mí, dentro de mí, sé que me ganaréis. Eso es, porque lo único que no podéis tocarme es a mí, mi verdadero yo, mi ser, mi yo, mi alma, mi esencia, mi gema, esa, no la puede callar nadie, solo yo, solo yo, pero lo que quiero que entiendan las personas que nos ven es que no estoy hablando de la situación política que vivimos, eso es un ejemplo de que el universo ya ha dicho, bueno, aquí os enteráis y espabiláis o os enteráis y espabiláis, y para que os enteréis y os espabiléis, mira lo que os envío, pero que esto quiero que cada persona lo extrapole a su vida cotidiana, a ese marido que te somete, a esa pareja que te maltrata, a ese amigo que te convence, a ese hijo que te no sé qué, a todos esos personajes de tu historia. Ese jefe que abusa de las leyes, ¿no?, para hacerte el trabajo más difícil, ¿no?, a tantas relaciones. Claro, pero a ley puesta, ¿cómo es ese refrán, ¿no?, el que pone la ley, pone la trampa, siempre, por ahí siempre hay algún agujerillo y además, eso está ahí, evidentemente, está ahí, o sea, yo no puedo vivir, pero yo te puedo decir que yo no me acuerdo, o sea, y voy a, el otro día llegué a la tienda y digo, me cago en la leche la mascarilla y la de la tienda se partía de risa, porque claro, yo vivo en mi mundo porque no quiero que me afecte, si yo, yo no veo tele, pero desde hace siglos, no, no de ahora, el reloj, me lo quité con 20 años cuando me fui a vivir a mi pueblo porque no me hace falta, cuando el pajarito canta determinado sonido, ya sé que son las 12, cuando se oye el ruido y no sé qué, ya sé que es la una porque fulanito se va a comer, y aparte que es que ahora, o sea, ahora porque tenemos móviles y todo el mundo, o sea, es que entiendes y lo primero que te sale es la hora, pero cuando no había o había muy pocos, no te hace falta, tienes que escucharte. Yo aprendí también a vivir sin móvil y sin móvil, bueno, sin móvil, ya lo sabía hacer sin reloj y me guiaba por el sol, yo aprendí y yo tengo el sol y te digo, a mí el sol me sirve de brújula tanto para saber la hora que es como para saber en qué dirección voy, siempre, pero además es que... Hay muchísimas opciones, Joaquín, muchísimas, lo que pasa que somos animales de costumbres, nos enseñan eso y a eso es a lo que vamos, pero cuando tú no quieres eso, ya se espabila tu usar, tu sistema de atención reticular, el que busca las soluciones a lo que tú estás buscando y al final te vale el sol y te vale una mota de polvo que venga volando todos los días, o sea, te vale cualquier cosa. Nos dice Monseta que el echar a la ley echar a la trampa, ¿no? Eso, eso, que no me salía, echar a la ley echar a la trampa, efectivamente, o sea, que no, excusas, excusas y más excusas, todas las excusas que el ser humano se da para no salir de las situaciones en las que está, porque estamos más cómodos. Te escucho, Gemma, y veo el título que hemos puesto Buscando retos para mejorar y yo voy a cambiar ese titular aquí ya terminando la charla y no es Buscando, porque yo creo que no los encontramos sin buscarlos. No hace falta buscarlos. Pues mira, no sabría decirte porque al final la ley del espejo está ahí, ¿no? dicen que todo está escrito, que todo lo atraemos por vibración. A mí me gusta, ¿eh? Fíjate que yo no sabía el título que le ibas a poner y cuando lo vi dije ni más, ni más. Buscando retos para crecer. Es la única manera. Los errores son grandes oportunidades de aprendizaje. cuando realmente buscas soluciones y no buscas culpables, sino responsables, responsabilidades y actuar en base a cada una de ellas y sobre todo si tú haces eso la culpa desaparece. Si tú haces eso la culpa desaparece. Si yo no hubiera hecho este trabajo que te cuento, Joaquín, a día de hoy no podría estar viviendo el reto que estoy viviendo porque me sentiría tan culpable que ahora mismo en vez de estar aquí seguramente estaría drogada hasta arriba o en un hospital o dentro de la cama. Gracias a que yo sané aquello, gracias a que yo ya un día dije pero bueno, chica, que tú has hecho todo lo que has podido y más. Ya está, se acabó. ¿Vale ya? O sea, ¿vale ya que vas a estar torturándote toda la vida? Sí. Por lo que podía haber sido y no fue. Lo que ha sido ha sido porque tenía que ser y ahora lo veo y ahora lo veo. Lo que pasa que para la siguiente ya os lo digo me pido por favor otros retos más likes. En el WhatsApp apúntate, mándate el mensaje así ya te lo vas a ver. Ahora mismo en cuanto acabemos me lo voy a apuntar en el WhatsApp. Para el próximo vas a tener estos retos y así ya vas por delante. Perderíamos la emoción si supiéramos lo que va a hacer. Si esa gema controladora fuese eficaz se perdería muchas cosas. Hay que dejar que la vida nos vaya sorprendiendo. Ya te digo y lo hace él, lo hace. Dice que ya voy pensando en la siguiente Monseta. Aunque parezca mentira a mí esto se me pasa muy corto. Yo tengo que hacer algo porque a mí yo con una hora no tengo bastante porque... ¿Ya pasa una hora? Pues casi, voy a mirar la hora. Son y 49. Tenemos 10 minutos. Ah, Juli. Siempre me ocurre igual cuando conecto con vosotras. Contigo ya había hecho un directo y te voy siguiendo en tu Instagram y las cosas que vas haciendo un poquito y luego también con todo esto he investigado también un poquito a ver qué haces. Pero cuando... Con las personas que hablas que entrevisto pues hago lo mismo, ¿no? Ya hablamos por teléfono. Contigo creo que no lo he hecho porque ya habíamos hablado antes y ya nos conocían. falta, sí, sí. Sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero con otras personas sí que pues tengo una conversación más corta, más larga y la verdad es que aún así porque las conversaciones a veces incluso podemos hablar de cosas que luego no se abran en el directo porque son más íntimas pero la conexión que se crea en el directo y la conexión que yo he creado o que tú has creado o que hemos creado por ejemplo porque había cosas que tú estabas diciendo que yo las estaba pensando yo las estaba pensando y tú las has verbalizado, ¿no? Y digo qué bonito vivir en esa conexión en el mundo cuando como tú dices nos juntamos todos los controladores nos juntamos todos los de nuevo y no hace falta ni que hablemos, ¿no? Hasta los mudos se enteran de la conversación. Fíjate si somos fíjate mira un detalle bueno le voy a contestar a Lila2333 mi Instagram es conectando corazones by Gemma ¿vale? Ahí me encuentras fíjate que estaba pensando supongo que Joaquín no pensará nada ya cuando llegue la hora nos conectamos porque toda esa parafernalia de antes ¿no? de oye estarás a las 11 y no sé qué para mí es una pérdida de tiempo ¿para qué? si ya sabemos que voy a estar y si no pues como me pasaba a mí que todavía no he podido retomar mis entrevistas y había días que de repente era hola perdona ¿recuerdas que teníamos una entrevista? ay no y yo venga vale pues esta no la tenía que entrevistar y ese día me marcaba un solitario y me quedaba tan ancha ¿no? pero he agradecido mucho el que hablamos hace nada Gemma hacemos esto tal sí sí venga vale pásame una foto venga papá hoy no hemos sabido más nada sí nada me mandas el cartel y esta mañana a menos cuarto así nos vemos sí sí que nos vemos venga hasta luego ya está o sea cada uno pero esto es un gran ejemplo también ¿eh? no del control sino todo lo contrario confianza claro es una cuestión de responsabilidad de compromiso y de confianza tú me has dado una oportunidad y yo te he dicho que sí ya no hace falta más pero el mundo y con esto si quieres ya no hablo más porque yo también podría estar hablando eternamente es una de las cosas que más trabajo tienen que hacer sobre todo las mujeres las personas en general que me ha pasado con hombres pero las mujeres pero vamos a ver señores que la boca nos la ha dado Dios para utilizarla y no solo para comer vamos a expresarnos oye mira que esto no me interesa oye que me apunté a esto pero ahora he cambiado de opinión porque podemos cambiar de opinión todas las veces que nos dé la gana ojo después habrá consecuencias y hay que tener en cuenta si están otras personas implicadas o no porque ahí entra el respeto si es algo que solo te incluye a ti y si no lo hablas oye mira me pasa esto Joaquín que es que hoy me ha pasado esto y no puedo no quiero hacer la entrevista no me siento con ganas perdóname y es lo que hay y entonces ya Joaquín hubiera hecho lo que hubiera sido pero por favor exprésense mujeres del mundo si me pregunto más que nada pues hay problemas técnicos porque yo sé que a veces las técnicas no las podemos no podemos controlarla ¿no? controlarla y yo quiero controlarla entonces igual yo a veces me da seguridad yo lo que pregunto es yo quiero controlar dice pues no suelta el control no me refiero muchas veces es decir tienes el móvil en funciones porque como yo a veces soy muy despistado y me vengo a hacer el directo con 20% de batería o con 10% de batería digo no sé yo ese sé bueno pues empezar a la vez y bueno como tú decías dices que estarías hablando a mí me encantaría seguir escuchándote otra hora más otras dos horas más porque creo que conectas muy bien a los corazones que tienes mucha sabiduría y que bueno que yo creo que las personas a las que tú mentorizas pues estarán muy satisfechas y muy contentos de tenerte yo obviamente como te decía esta hora se me ha pasado muy rápida he aprendido y más que a lo mejor aprender cognitivamente he aprendido emocionalmente a a conectar con personas que quizás conozco poco y creo que eso es un don que 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 es bonito encontrar y que reconoce yo reconozco las personas con las cuales tengo feeling y no me hace falta hablar más a veces hablas con alguien y a las a las tres palabras dices aquí hay feeling y ya te metes te tiras a la profundidad que es lo que tú has empezado desde lo profundo ¿no? y creo que eso es muy bonito y creo que es a los que a los que nos estéis viendo y a los que nos vais a ver os invito a que a que os dejéis que os fiéis de vuestra intuición y cuando tengáis delante de una persona que conectéis rápidamente vayáis al corazón vayáis a lo profundo porque es donde ocurre la vida es donde ocurre lo bonito y es lo que de verdad realmente merece la pena ¿no? entonces yo voy a mirar el reloj quedan cinco minutos yo quiero darte las gracias Gemma por tu honestidad por estar disponible por tirarte a la piscina con esa velocidad y mostrarte con esa naturalidad esa sonrisa que tienes y a las personas que nos han estado viendo y que nos están viendo pues también agradeceros que gastéis una hora de un domingo por lo valioso que es el tiempo ahora o que dicen que es porque el tiempo tiene el mismo valor ahora que siempre porque el tiempo no existe entonces pues agradeceros que hayáis estado aquí que nada que nos veremos el domingo que viene con otra historia transformadora y con otra persona que seguro 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 que también conectaremos con ella y bueno pues viviremos hasta ratito no sé lo que enseñaremos Gemma pero a mí me sirve vivir estos ratos que las personas que estén aquí conecten también con toda esta energía y que bueno ¿sabes para lo que te va a servir Joaquín? para sanar y para sanar cada una de las entrevistas que haga te va a ayudar a sanar tus propias heridas efectivamente y ya pues como decía Gemma te dejo a ti que despidas tú el programa es una costumbre mía y ¿ah sí? uy madre esto sí que es una sorpresa pues nada tú no dices que no quieres dejar de encontrar pues ahí tienes sorpresas no no desde luego yo sin ningún problema bueno pues muchísimas gracias por dejarme expresar mi voz gracias por dejarme presentar mi proyecto Conectando Corazones me tenéis en mi perfil allí podéis acceder a mí a través del Linktree de muchas maneras y bueno vamos a seguir conectando corazones y recordar siempre que el poder está en nosotros lo tenemos la varita mágica la tenemos cada uno en nuestra mano y hay que hacer vibrar este corazón sea como sea cada día para que nuestra vida pase como dice nuestro mentor al siguiente nivel gracias 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 de todo corazón pues muchas gracias Gemma y a todos y nos vemos el domingo que viene podéis disfrutar de este vídeo en el canal de YouTube que os podéis también suscribir si queréis y Gemma también tiene su canal que también agradecemos que os suscribáis y nada nos vemos el domingo que viene por aquí por este canal con otra historia transformadora hasta luego hasta pronto hasta luego hasta luego hasta luego